¿Lo apaño ahora o qué? ¿Lo apaño ahora o qué? Solo tienes mi cuerda Este es de menos 3 ¡Vamos! Entonces no sabemos dónde está que el central está ahí claro y la cosa sería hacerlo hasta la mitad y la mitad y la mitad y la mitad y la mitad